Se que no soy perfecto Hay tantas cosas que no quise hacer Pero sigo aprendiendo Hoy solo sé que yo te hice sufrir Y quiero que sepantes de partir Que hoy por fin encontré Un abrazo para mí Para cambiar lo que fui Una razón para seguir La razón eres tú Pero por lastimarte Es algo que jamás podré olvidar El dolor que sentiste Solo quisiera poderlo borrar Para decirte toda la verdad Que hoy por fin encontré Una razón para mí Para cambiar lo que fui Una razón para seguir La razón eres tú La razón eres tú La razón eres tú La razón eres tú Sé que no soy perfecto Sé que no soy perfecto Una razón para vivir La razón eres tú La razón para empezar La razón eres tú 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 La razón eres tú